Música Hey Patapones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Patapón 3 Después de... Voy a sacar los auriculares porque no escucho lo que digo y no me gusta Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Patapón 3 Bien, a ver si me voy a hacer auriculares porque no hay más música Seguramente se escuche un leve rellito así como que molesto Pero bueno, es lo que tengo, no tengo otra cosa Hay el mouse, está ahí en el medio Espero que ya se haya visto Bueno, como dije, volvimos a jugar Patapón 3 Como dije en el vlog anterior Tuve un par de likes, creo Y bueno, como también siguen compartiendo el video de Patapón 3 Y ayer comprobé que viré mi video de Patapón ese que compartieron Y ponía en los comentarios si llegaba a los 7 likes Seguí al próximo Y tenía 20 y tantos Así que tengo que hacer ese y muchos más Así que agradezco por eso Y vamos a conseguir No me acuerdo dónde estaba Ni siquiera me acuerdo cuál era Esta creo que era, ¿no? La save Sí, ya ahorita Héroe Ejino No la habíamos puesto Joel No me acuerdo La verdad, no importa Supongo que será esta Son 29 minutos, nivel 1 Me parece que no es ningún nivel Así que, sí, debe ser esta Vamos a mandar esta 18 ¿De cuánto decían? Bueno, después me fico A ver, ¿cómo era esto? Ya me re olvidé En fin, a ver Vamos al obelisco maestro Vamos a la siguiente misión Ah, historia, a ver No hay gigantes a la vista Esta es la nuestra Primero cruza el campo de los gigantes Y busca la cueva del valor La cueva del valor Un mal liberado de... ¿Eh? Receptáculo dormita en esta cueva No sé por qué me cuesta tanto leer estas letras ¿De qué mal se trata? ¿Un demonio o un monstruo? No lo recuerdo Ni yo no recuerdo nada Pero antes de convertirme en piedra Ah, será un efecto secundario del poder legendario De los restos de héroes que te liberó De la maldición de la piedra ¡Ah, la mierda! ¿O puede que solo seas un... Despistado? Jeje Es igual Es igual, novato ¿Separado? ¿Está separado ahí? No importa Visitemos la cueva del valor Y veamos que... Es ese mal Así se habla Allá vamos Bien Vamos al obelisco Sí, seguramente era acá ¿Qué dice acá? Campo de los gigantes Iracundos Los antiguos gigantes Suelen aparecer en el yermo En el yermo, ¿no? Sí Que hay pasado al cantilado O acoso del escondite Más allá Hay un bosque de abedures Habitado por unas seres A... Arbore... ¿Qué dice ahí? Ceres Arboreos Ceres arboreos Arboreos Llamados Tárboles ¡Ajá! Los Tárboles Claro Y a ver No me acuerdo si tenía algo yo Vamos a tratar de equipar Supongo Yo creo que no tengo nada Ah, sí Un casquito de hielo Y... Una... Esta de... De fuego Y... Bueno, tengo mucho más Vamos allá Y ya saben que me quedo Calladito Porque... No, no, no No me puedo concentrar Así que Ya lo saben Eso es como siempre Marca exactamente los cuatro tiempos En una orden Para conseguir un perfecto explosivo Que activa el modo de héroe Aprende las órdenes Como se utiliza En la pantalla del cambio de clase El campo de los gigantes Es una tierra terrible Y árida Donde habitan Seres colosales Vamos allá Deberías Volver si crees De equipado mejor De un buen entrenamiento Yo tengo un buen entrenamiento No me jodas Vamos allá ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡La pasamos! Fue un poquito intensa y yo creo que este no voy a hacer como el Patapón 2 que voy a grabar solamente una misión por capítulo me parece quizás grabé qué sé yo dos o tres a que nos toca casco llamiante más pb esas puntas de vida y escudo llamiante más pb bien el campo de los gigantes tiempo 340 experiencia de nada suben todos seguramente y bueno yo creo que sí mejor sí porque o sea no vamos a hacer dos misiones porque acá esto se divide no eso lo tengo que pensar antes de hacer estas cosas en fin primero vamos a ver la historia y después vemos vaya mira que tenemos aquí ¿a quién se debe este honor? Chas parece que tu primer combate ha sido excepcional ¿no? todos estos bobos muertehuesos hablando de la muerte será que quiere morir ¿y quién será el lobo rabioso? debe ser una de cuidado debe de ser de cuidado a mí me parece un jefe no no exactamente es el temido héroe malvado llamado lobo rabioso lobo rabioso es una bala perdida jejeje una bala perdida los malvados se ensucian las manos obligan a los débiles a hacer su voluntad lobo rabioso es un diablo consumido por la ira el polo opuesto del valor al valor comprendo así que nuestros enemigos también tienen héroes ese lobo rabioso parece un loco de atar jejeje ay dios que gracias por esos patacones plata hojipón ¿por qué te da plata hojipón? ¿por qué te da que plata hojipón sabe algo? quizás sea su edad o su tono gris y deja de al lado de sus sospechas y marcha al combate en nuestro futuro de tantas manos ok vamos a abordar ya está acordando así que bueno sí vamos a hacer una misión por capítulo así a mí no se me hace tan largo y a ustedes tampoco y aparte después del momento que no pude grabar con vos como expliqué en el bloque anterior lo vuelvo a repetir eh grabo solamente la misión y ya bien así también puedo poner bien el título y todas las bolas así que bueno espero que les haya gustado esta vuelta de patapón 3 y hasta la próxima será bye bye ya ni me acuerdo como como saludo hehehe hehehe